buenos días y familia el día de hoy encontramos a floki le vamos a operar su hernia umbilical si recuerdan cuando lo trajimos a casa hace unos cuantos años pues él ya había nacido con eso y estaba estaba suave pero últimamente ya está si ven y está durita el tacto por lo tanto pues hoy con el doctor gaiano rosales de salvez mazatepe pues vamos a realizar esta operación después de la operación él va a explicarnos todo lo que es la hernia umbilical los riesgos que llevan la operación como tal y los cuidos entonces quédense pendientes que después vamos a estar con el doctor hablando a detalle de hernia umbilical unos momentos después bien radio familia acabamos de terminar mejor dicho acaba de terminar el doctor la cirugía floki lo que es remover de la hernia umbilical entonces estamos con el doctor traen rosales de salvez mazatepe que como ven pues vino a casa a hacer esta cirugía entonces doctor si nos puede hablar que es una hernia umbilical como tal ok para iniciar primeramente tenemos que definir que una hernia umbilical es cuando hay una porción de los órganos abdominales fuera de la cavidad abdominal en este caso muchas veces podemos encontrar lo que sería parte de los intestinos ya sea intestino delgado intestino grueso y algunas porciones de espacio intestinal que en este caso fue lo que pasó en el caso de floki para iniciar y dar una breve introducción podemos definir a una hernia umbilical directamente como la porción del abdomen que no se ha cerrado a nivel del peritoneo lo cual hace o permite que los órganos salgan de la cavidad abdominal entonces este tipo de hernia muchas veces genera problemas ya que al tener una porción de la parte de los intestinos fuera de su cavidad esto ya genera una condición anómala en el animal ya entonces la mayoría de cachorros presentan problemas de hernia al momento de realizar un mal corte al momento de cortar el ombligo y esto genera de que el peritoneo no se fusiona de forma adecuada al quedar una porción abierta esto hace que una hernia sea muy posible a corto o a largo plazo cabe resaltar de que hay hernias que son operables y hay hernias que no son operables en este caso todo va en dependencia del tamaño y la condición de la hernia y la porción en donde haya aparecido hay dos hasta tres tipos de hernia diferentes con las cuales tenemos las hernias inguinales que son en la parte de la ingles tenemos las hernias abdominales y tenemos un tercer tipo de hernia que este tipo es un poco más anómala que son hernias caudales que es cuando hay una fusión entre la parte de la cloaca del recto del animal fusionada con la parte inguinal o la parte abdominal entonces en estos casos casi siempre sólo se presenta en cerdo mientras que en el caso de perros las más comunes son las inguinales y las abdominales ok entonces para expresar un poco cómo es la metodología para determinar si es tratable o no una hernia tenemos que ver cuál es la consistencia de la hernia como tal cuando nosotros podemos palpar al tacto y el momento de nosotros tocar la hernia esto se siente de manera blanda o suave podemos determinar que es una hernia que directamente está en contacto con la cavidad abdominal mientras que hay hernia que son más pequeñas y no tienen esa condición blanda sino que únicamente se siente la pelota pero directamente un poco más gruesa y más dura y entonces podemos determinar que sólo una sobreformación de tejido por encima de lo que sería el peritoneo muchas veces esto se da cuando la cicatrización genera mayor cantidad de células en esa parte para que el tejido se acople y este rellene todas las partes que están diseccionadas o las partes que están separadas en este caso la segunda no se trata como tal porque no presentar ningún tipo de problemas no hay riesgo no hay riesgo exactamente entonces para todas las personas que nos están viendo y que tengan alguna duda también pueden dejarlo en la página y con gusto podemos explorar un poco más sobre estos temas y si tienen alguna duda al respecto sobre la forma quirúrgica el método de tratamiento y la aplicación de medicamentos como operatorios también podemos dejarles una pequeña información una pequeña base informativa para que ustedes vayan y puedan leerlo de manera didáctica entonces para familia como ven pues ha sido todo un éxito la operación vamos a estar subiendo pues las fotos de flocke como va siguiendo apenas está terminando el doctor y pues como siempre estamos para ayudar siempre brindamos diferentes tipos de información para que así ustedes se puedan ir educando sobre diferentes temas es algo bastante bastante común como dijo el doctor pues la madre a veces al morder el cortón umbilical jala demasiado le pasó una hernia algunos casos no es necesario operar otros casos como el de flocke ya se le estaba complicando y pues decidimos operarlo para su bien el doctor si la gente lo quiere buscar que sea por medios las redes sociales a donde lo pueden encontrar no pueden encontrar como salve en mazatepe en nuestra página de facebook tenemos una descripción detallada de todos los trabajos que realizamos así como nuestros postos y todo lo demás que ustedes tengan alguna duda en el caso de números personales nos pueden contactar el número 85 56 07 34 directamente conmigo y cualquier consulta o solicitud se puede hacer de manera directa tanto por facebook como por whatsapp entonces como siempre maria familia somos pondrá con arcar agua nuestra misión es ayudar a la mayor cantidad de gente posible brindando la información útil para que así puedan tomar decisiones que mejor que las relaciones con su mascota y su vida éxito bendiciones y hasta la próxima y 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